Recuperan la generación distribuida desde el quehacer de cada colectivo en estas centrales eléctricas de Cienfuegos. Es una estrategia que paulatinamente debe contribuir a la disponibilidad técnica de estos emplazamientos en la provincia. De 12 generadores tenemos 11 en servicio hoy y con el propósito de antes de terminar el año tener listos los 12 motores en este caso y de la UB sin fuego, de los 40 que tiene bajo su jurisdicción, tener al menos entregados al sistema 33, 34 unidades de las 40 que tenemos disponibles. Logran el mantenimiento a motores luego de su puesta en marcha durante 12.000 horas, aunque no siempre la respuesta de esta tecnología retribuye aquí los esfuerzos. La prueba ha sido bastante aceptable hasta que ahora estábamos subiendo las 900 RPM del motor y ocurrió una avería y el cual tuvo que pararse por parada de emergencia. Todo el mundo en este momento ya está en función de la avería que sucedió y limpiando el motor y analizando dónde fue el fallo del motor y estamos trabajando sobre la base de solucionar ese problema. En la central eléctrica ubicada en Yaguaramas generan durante 24 horas con cuatro motores, mientras otros cinco se activan en horario pico durante un término de solo dos horas hasta que técnicamente mejore esta infraestructura. Una vez que lleguen las piezas de repuesto a las entidades del país y el país nos asigne las piezas que nos corresponden, vamos a trabajar el tiempo que sea necesario, 24 horas por turno, los mecánicos en conjunto con los operadores y vamos a salir adelante para poder tratar de que el problema que hoy aqueja a la población y nos aqueja muchos de nosotros, que los llamados apagones sean eliminados. En cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias se asumen las intervenciones en estos emplazamientos, donde constató el estado actual de ellos la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaricia en Fuegos, Marídez Fernández López. Hasta la central eléctrica refinería, conocida como los 40 motores, el colectivo desarrolla acciones para recuperar buena parte de los equipos en tiempo récord. Reincorporar 14 grupos a la potencia de este emplazamiento y el objetivo principal es lograr el cierre de diciembre con una potencia disponible en la central de 50 megawatt. Serían 30 megawatt que se incorporan con el arribo de 14 nuevos motores, más la potencia que tenemos en este momento disponible, llegar a los 50 megawatt al cierre de este año. Por otra parte, la central eléctrica de Cruces, a 15 años de creada, mantiene su labor ininterrumpidamente con la disponibilidad de un 80%, siendo una de las más estables del país. Hemos ido trabajando en la gestión de piezas con la iniciativa de muchos trabajadores, recuperar muchos equipos y estamos en eso. También trabajar con el combustible que está destinado a la planta, que es el combustible fuel, que es un combustible pesado, que es menos costoso, y no trabajar con el diésel que encarece nuestra generación. En eso hemos estado trabajando en los últimos tiempos y pensamos que ante el cierre del mes podamos mejorar ya y tener otro motor que estamos ejecutando ahora ya, incorporarlo a la generación y así seguir el proceso de mantenimiento que se ha ido afectando en los últimos tiempos por piezas. En tanto, continuarán los trabajos para recuperar la capacidad tecnológica y por ende los aportes de la generación eléctrica al sistema nacional desde estos emplazamientos en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.